En mi tierra extremeña tengo un nido de amores Entre encinas bizarras y castaños inrobles Donde el pájaro quiere que una pájara venga Para ser soberana de mi casa a la riega Yo le doy agradezco sus palabras amables Pero siento que te lo desvamos a levantar Tengo amores en vivo Que si no diría guarde Cuanto más le borran tan más sabrosos besones Yo señorita no soy ladrón de amor Y envidia con tristeza la suerte que no sobe Yo es que la tierra con un querer carota A mí yo le querría si no quisiera otra Una esperanza me alumbra al fin 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 ¡Suscríbete!